Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra, y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días, hasta que se resolviera. Los políticos no hablarían de otra cosa, hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es? Como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana. Estos son las noticias del meteorito. El Echidio de la Tierra 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 El cambio climático se desboca por momentos. Y aunque ahora los grandes medios de comunicación no tienen más remedio que hablar de ello y dar también noticias del meteorito, siguen sin darle la importancia que merece. Porque, señoras y señores, según los más recientes informes científicos, el cambio climático amenaza nuestra supervivencia como especie, por no hablar del horrendo apocalipsis animal que está teniendo lugar con la sexta extinción masiva de especies. La única extinción masiva provocada por otra especie, la especie humana. Si no hubiera intereses económicos en juego por parte de los grandes poderes financieros, hace años que los grandes medios de comunicación habrían estado informando y preguntando a sus tertulianos sobre el cambio climático y la extinción masiva de especies. Pero en Radio Chacaruna no dependemos de ningún poder económico o financiero que nos coarte y nos impida asumir nuestra responsabilidad informativa con la sociedad civil de habla hispana, que es a quienes nos debemos. De modo que vamos a seguir informando cumplidamente de las noticias del meteorito, las noticias relacionadas con el cambio climático y con la lucha que la sociedad civil ha emprendido contra él. Y aunque no vamos a poder dar cuenta de todas las noticias que está generando el cambio climático, en el escaso tiempo semanal del que disponemos, sí que vamos a contaros, al menos, las noticias más relevantes al respecto. Y vamos a comenzar poniéndonos una medalla, si no os parece mal. Sí, porque tenemos el placer de contaros que Radio Chacaruna y Midnight Sun, a través de las noticias del meteorito, informó extensamente la semana pasada de una noticia que daría la inmensa mayoría de los medios de comunicación mundiales uno o dos días más tarde. Por ejemplo, el periódico británico The Guardian, que dio la noticia el pasado jueves. Nos referimos a las filtraciones que algunos miembros del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas pusieron en manos del colectivo científico de Extinction Rebellion en España. Noticia que divulgó en primicia la revista española Contexto, y de la que nos hacíamos eco en Radio Chacaruna, antes que la mayoría de los grandes medios. Y una vez autoimpuesta la medalla, vamos con las preocupantes noticias sobre el cambio climático, que esta semana han arreciado en el hemisferio norte del planeta. El incremento de temperaturas que el calentamiento global está propiciando han convertido este verano en una prueba piloto de lo que van a ser los veranos con el cambio climático. Temperaturas muy próximas a los 50 grados centígrados en todo el Mediterráneo, con una máxima de 50,3 grados en la ciudad tunecina de Cairuan. Desde que comenzó el mes de agosto con la ola de calor asentada en el Mediterráneo Oriental, más de 160.000 hectáreas han ardido en los 132 incendios declarados en Turquía, mientras que en otros cientos de incendios más en Grecia quedaban arrasadas más de 90.000 hectáreas con pérdidas irreparables, como la de algunos olivos milenarios, y con evacuaciones de decenas de miles de personas tanto en Turquía como en Grecia. Pero los incendios no se han limitado a estos dos países, pues también se han declarado incendios forestales en Albania, Croacia y Macedonia del Norte, mientras que en Italia ardían la isla de Sicilia con 34 incendios declarados, la de Cerdeña con 13 más y la región de Calabria, en la que se han visto amenazados los antiquísimos bosques de hayas de San Luca, patrimonio natural de la UNESCO. En España más de 15.000 hectáreas han ardido en la provincia de Ávila y hay fuegos activos en Madrid, Asturias, Cádiz, Córdoba y Huelva. Pero el saldo más trágico de vidas humanas ha tenido lugar en Argelia, donde los fuegos se han cobrado la vida de al menos 70 personas en una serie de incendios que cubren un total de 17 provincias en el país. Mientras tanto, en California, el incendio Dixie lleva ya más de 200.000 hectáreas quemadas desde el 14 de julio y ha arrasado poblaciones enteras como Greenville, un pueblo de algo más de 1.000 habitantes. Por otra parte, en Siberia los incendios están fuera de control y son descomunales. Con más de 100 focos activos, el manto de humo se extiende más de 4.800 kilómetros de sur a norte, desde la región de Yakutia hasta el Polo Norte, con 3.200 kilómetros de anchura. Se estima que han ardido ya más de 4 millones y medio de hectáreas, más que toda la superficie de los Países Bajos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el metano que está liberándose en la atmósfera con el deshielo del permafrost de Siberia, que puede acelerar aún más el cambio climático. Y tras la furia del fuego, la furia del agua y de la tierra, con inundaciones extremas y corrimientos de tierra en China, Japón, India y Turquía, fenómenos que el mundo científico sólo puede explicar como consecuencia del cambio climático. En China, dos grandes inundaciones en alrededor de un mes, con más de 300 muertos en el primer embate de las aguas. Mientras en Japón, la lluvia registraba récords nunca vistos en la isla de Kyushu, provocando inundaciones tanto allí como en la región de Hiroshima y corrimientos de tierra en la prefectura de Nagasaki. Las autoridades japonesas han pedido la evacuación de casi dos millones de personas, nada menos. Y todo eso por no hablar de la tremenda pérdida de biodiversidad que incendios e inundaciones han provocado en todos estos países. Detalle del que no se ocupan los medios de comunicación habituales, donde lo único que importa son los daños económicos y las vidas humanas. Pero hay que señalar que en este navío interestelar llamado Tierra no somos la única especie y mucho menos la más necesaria, y que la pérdida de biodiversidad puede condenar a la humanidad también a la extinción. Convendrá que pensemos más en todos los seres con los que compartimos el planeta, en la comunidad de vida terrestre, porque según diversos estudios científicos, y como comenta el biólogo Miguel Díaz Carro, la especie humana corre grave peligro si la tasa de especies extinguidas es superior a 10 por cada millón de especies. Y el problema es que estamos en 100 especies extinguidas por cada millón de especies. La situación es ciertamente muy grave. Pero no os lo van a contar desde los medios de comunicación a sueldo de los mercados. Mercaderes que siguen viviendo en el país de las maravillas. A tenor de la demencial pregunta que se hacían en eleconomista.es la semana pasada. Se hacían esta pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el calentamiento global para los inversores? Como si no les fuera en ello la vida. Al final, el titular de la noticia era el siguiente esperpento. El calentamiento global beneficiará a la bolsa europea y frenará a la emergente. Si mueren miles de millones de seres humanos y billones y billones de otros seres vivos, eso es de menor importancia para los mercados. Ante este panorama desolador, con el contrapunto de la necedad y la estupidez humanas, es normal que nuestra audiencia se sienta angustiada. Si es así, os recomendamos que escuchéis nuestro podcast titulado La ecoansiedad en el canal de YouTube de Midnight Sun. Os dejamos el enlace en la descripción de abajo. Frente a todas estas noticias de desastre, tenemos un par de noticias que al menos promueven la esperanza en la lucha contra el cambio climático. La primera de ellas nos llega desde Bangladesh, donde su primera ministra, Seija Sina, tras conocer el sexto informe del IPCC de Naciones Unidas sobre el cambio climático, hizo la semana pasada una declaración diciendo que, palabras textuales, En nombre de los 48 países vulnerables al cambio climático, me gustaría reiterar que es injusto que se espere de nosotros que paguemos tan alto precio por las emisiones de los demás. Y exigía una reestructuración justa de la deuda que estos países pobres tienen con los países ricos, con el fin de disponer de recursos con los cuales abordar la crisis climática en sus territorios. Por otra parte, a mucha distancia de Bangladesh, en la provincia argentina de Neuquén, distintas comunidades del pueblo mapuche bloquearon las entradas a las principales instalaciones del yacimiento de extracción de gas y petróleo de Vaca Muerta. Recordemos que Vaca Muerta es el segundo yacimiento mundial de fracking, el método más contaminante y peligroso para seres vivos y medio ambiente de todos los métodos de extracción de combustibles fósiles. Y recordemos también que solo con la extracción de los recursos de Vaca Muerta, se consumiría hasta un 15% del presupuesto global de carbón admisible para mantener la temperatura del planeta por debajo del grado y medio crítico. Finalmente, habrá que recordar también a nuestra audiencia que el fracking va asociado a la creación de seísmos en la región y que cada pozo de fracking consume y contamina en torno a 30 millones de litros de agua en una zona del país que va camino a la desertización. Pues bien, las activistas y los activistas Mapuche bloquearon las entradas de Vaca Muerta el pasado miércoles 11 de agosto, impidiendo el tráfico constante de camiones que entran y salen del yacimiento para mantener activa la explotación petrolífera. También se manifestaron ante la sede de la petrolera estatal YPF en Neuquén por violar todas las normas ambientales y por obstaculizarles el acceso al agua. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, decía ante la prensa al respecto de YPF. YPF es la empresa más emblemática en cuanto al maltrato que se hace hoy a las comunidades mapuches, a sus derechos y fundamentalmente al desastre ambiental que está generando esta explotación sin control. Y cuando decimos sin control es porque hay un Estado que debería estar fiscalizando, que debería estar controlando las consecuencias que está generando esta explotación y sin embargo en un silencio cómplice tanto del gobierno provincial como de la justicia hoy están ocurriendo todo tipo de desastres que no se pueden percibir acá a 100 kilómetros de distancia. A continuación, Delia Painemil, activista mapuche de la zona, leía un comunicado, daba cuenta de la acción directa no violenta puesta en marcha y hacía una declaración de intenciones de las comunidades mapuche afectadas. Necesitamos sacar a la luz una vez más y con urgencia los enormes daños a la naturaleza y en consecuencia el directo impacto a la población de la región, el mal manejo y descontrol de la industria hidrocarburífera y del fracking. Les hablamos desde el centro de esa contaminación, donde desde la madrugada de hoy hemos iniciado un conjunto de acciones directas, hemos bloqueado el acceso a distintos puntos de nuestros territorios. Vamos a poner un límite al desastre que dejan a su paso los yacimientos, las torres de perforación, los basureros petroleros y las bases de las distintas operadoras que han sido instalados en nuestros territorios comunitarios. Por último, Jorge Nahuel explicaba. La basura petrolera que está sin tratamiento, los sismos que están ocurriendo cada vez con mayor gravedad y la crisis hídrica que está ocurriendo está totalmente relacionado a la explotación de Vaca Muerta y es necesario tomar medidas urgentes. Nosotros le hemos hecho saber esto al Estado a través de una denuncia penal que hemos formulado contra los responsables, tanto el gobierno provincial como la empresa, como las tratadoras. Lo hemos hecho conocer a través de un amparo que hemos presentado en la justicia federal para que la situación de los sismos sea detenida y, sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por eso es que venimos aquí a manifestar y hacer conocer la opinión de las comunidades que hoy están bloqueando Vaca Muerta para que se entienda por qué, para que no se vea que es un capricho, que estamos peleando por la vida, que estamos peleando por el agua, por la salud, por el ambiente. ¡Gracias! 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 El cierre de la explotación en el yacimiento de Vaca Muerta es uno de los objetivos prioritarios a nivel mundial del movimiento global contra el fracking y el gas de esquisto, una lucha que se integra estrechamente en la campaña global contra el cambio climático del movimiento por la justicia climática global. Y hasta aquí las noticias del meteorito. Sabemos que siempre tenéis a vuestra disposición la opción fácil de apagarnos y dejar de escucharnos, pero confiamos en que os preocupará lo suficiente vuestro bienestar y el bienestar de vuestros hijos y nietos, hijas y nietas, como para no hacer oídos sordos a estas noticias. Sin más, esperamos haberos alterado el día lo suficiente como para que os unáis a la lucha contra la emergencia climática, de la que depende no sólo la supervivencia humana, sino toda la vida en la tierra. Música Música Midnight Sun, el sol de medianoche